Que de hecho hablando sobre Santa Flow, Santa Flow tiene su propio sello discográfico llamado Magnus Enterprise, de donde existen varios exponentes, en este caso Moldy, que también acaba de estrenar una nueva canción. Ahorita dejen ver cómo se llama y la vamos a videoracionar, pero antes el Moldy nos había enviado una canción que había estrenado recientemente y parece ser que nos vamos a encontrar nuevamente con una ilustración o un diseño en la portada por parte de Exigraphics. Pero además este contiene creo que un videoclip especial, entonces vamos a verlo. La canción se llama, bueno la canción de Moldy, para las personas que no sepan quién es Moldy o todavía no lo conozcan, Moldy es un artista, parece ser de España, está dentro del sello discográfico de Santa Flow llamado Magnus Enterprise, donde nos podemos encontrar a Noriko, a Aitor, a Diem, bueno realmente ya no sé si Diem también esté dentro del sello discográfico. Pero bueno, hay unos artistas que ya ustedes sabrán y conocerán muy bien por este canal y aparte pues por otras cosas que han sucedido. Pero bueno, aquí como pueden ver la canción se estrenó el día 22 de mayo, ya la estamos racionando seis días después, pero bueno. Por si me faltas, dice trap español de amor-desamor con toques oscuros sobre una relación que se tuerce y cómo tratar de recuperar la confianza para volver a ser los de antes. Bueno, parece ser que es un amorío, un desamor por ahí como nos está comentando. Track perteneciente al nuevo disco o álbum de Moldy, instrumental producido por el Santa Flow, música, reglos, Santa Flow, letra, voces y coros, no, Noriko iba a decir, no, por Moldy. Videoclip grabado por Alberto Yume, editado por Leviat. La portada de Exi, que es una locura. A ver, ¿dónde está la portada de Exi? Alguien, o Moldy, me la puedes pasar para ver cómo era la portada. Moldy, es este, por si me fallas, ¿no? Por si me faltas, por si me, por si me, ahí parece que dice por si me fallas, pero es por si me faltas. Bueno, esta es la portada que hizo Exi Graphics, que ya es un conocido amigo aquí en el canal. Moldy, parece ser que, vamos a analizar un poquito la ilustración a ver si la entiendo. Parece ser que son estos espejos que ponen en las iglesias, ¿no? Esos espejos o ventanas de colorcitos que tienen como que alguna imagen religiosa. Posiblemente a eso se refiera esta portada, ¿verdad? Bueno, pues ahí está, es lo único que tiene, digamos, que le entendí. Bueno, vamos a escucharla, ¿ok? La canción dura 3 minutos con 30 segundos y pues vámonos para allá. Leviat es la persona que editó el videoclip. Sí, creo que sí. Es que, que sería de mí si me faltas. O sea, que sí. Me estoy riendo porque, no sé, porque a mi imaginación se me vino como una persona que sigue a una mujer por redes sociales. Así como un poco, no sé, tóxicos. Y vamos a comenzar nuevamente aquí. Moldy. O sea, que sigue. A ver, esta es la primera vez que escucho esta canción. No sé de qué trata, más que la descripción que mencionaba que era un tema trap de desamor, amor. ¿Y qué más? Con toques oscuros sobre una relación que se tuerce y cómo tratar de recuperar la confianza para volver a ser los de antes. Pero sí que suena más, más oscuro que, que querer componer algo realmente, ¿eh? Bueno, vamos a seguir escuchando a ver cómo, cómo se desarrolla esta historia que nos está narrando aquí el Moldy. Vamos a mutarnos, se juntan las ganas de quererse papás. Solo nos miramos, juramos que el tiempo nunca nos cambiará. Y si algo falla, nunca creeré nada más. Y si algo falla, nunca habrá vuelta atrás. Yo solo quiero estar pa' ti, que siempre me escojas a mí. ¿Esta modelo es una modelo así como extra, amiga o si es la novia de Moldy? No sabemos, no lo sé. Bueno, supongo que la portada está basada porque, o no sé si se basó Moldy en la portada para poder grabar fuera de algún tipo de iglesia. Parece iglesia, ¿eh? La verdad no sé, pero parece iglesia. Además por la campanada creo que sí. Está muy basado en la iglesia y no sé por qué, ¿eh? Oye, esos efectos de, bueno, esos soniditos de las campanas de las iglesias como que sí quedó muy orgánico, ¿eh? Muy original. ¿Quién es? 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 ¿Quién es es un vitral, bueno es que hay algunas palabras que no conozco, pero bueno es un vitral, realmente interesante el concepto, es mi pareja, ese sonido de campana exquisito, exactamente el sonido de la campana así como que fue un plus y más en el coro está muy bien, pero aún me sigo preguntando por qué todo este proyecto está como que enfocado como acá la iglesia, tanto los vidrios o las ventanas, el sonido de la campana en los coros y que hayas grabado en frente a un iglesia, no sé qué relación tenga con la canción, no sé si a lo largo de la canción nos lo explica de momento las segundas voces que hace por aquí Moldy me suenan como si fueran, o sea se escucha bastante bien como si fueran ladridos o algo así, se escucha bien Uy bastante bien ese Moldy bueno esta parte me gustó, a ver ya van dos partes que me gustan, tanto las campanadas como esta parte de las segundas voces o de los coros que hace la voz, bueno el efecto de la voz es tan gruesa que parece como un ladrito bastante bien eh, voy a repetirlo porque me gustó mucho esta parte, igual porque es como un doble tempo pues igualmente queda muy orgánico la verdad había una cosa que les iba a decir pero ya se me olvidó, ah sí que esta parte que les estoy comentando de como la voz o las segundas voces gruesas con este efecto que parecen ladridos únicamente creo que las pueden escuchar si tienen auriculares o audífonos puestos, así con altavoces normales quien sabe si puedan pero yo les recomiendo que se pongan audífonos para escuchar estos efectos que les estoy diciendo que se escucha bastante bien ahí va yo bajo tus pies, curando la llaga que quema, por esas mil noches que empiaba la cena, cuando estaba sola y yo fuera, cuando te pirabas de noche de juerga, no quiero llorar ni dar pena quiero ir de la mano, decir que te amo y curar el pasado, ver la suerte que tengo cerca, mirar más adentro, cuidar al enano hasta vernos de ancianos y si algo falla, nunca creeré nada más, y si algo falla, nunca habrá vuelta atrás, yo solo quiero estar pa' ti, que siempre me escojas a mí, y si algo falla, volverás a luchar y las lágrimas por fin, nunca habrá vuelta atrás, nunca habrá vuelta atrás, nunca habrá vuelta atrás, yo solo quiero estar pa' ti, que siempre me escojas a mí, y si algo falla, volverás a luchar y las lágrimas por fin dejaron de llover, y tu mirada hoy sí que la voy a conocer, hoy sí, 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 hoy sí Y las lágrimas por fin dejaron de llover Y tu mirada hoy sí que la pude reconocer Hoy sí, 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 pam Y las lágrimas por fin dejaron Bastante curioso y bastante genial este sonidito de las campanadas Realmente no lo había escuchado más que en la canción de Confesiones de Porta Y sí que se escuchaba bastante bien las campanas en un instrumental de beat Bueno, en un instrumental de rap, perdón Entonces, si en este caso, a pesar de que nada más estés en el coro Como que sí le da ese plus que habíamos comentado anteriormente Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí Y las lágrimas por fin dejaron de llover Y tu mirada hoy sí que la pude reconocer Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí ¡Campanazo! Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, pam Muy bien, muy bien Muy bien la canción, creo que puse más atención a los efectos Y algunos como que cosas que había dentro de la canción Y ya pasé como por segundo plano las escenas que nos estaba mostrando aquí con su pareja Bueno, en este caso, bueno sí, su pareja, ¿no? Como lo dice ahí en los comentarios en Moldi Pero bueno, al final no entendí la relación de la iglesia Eso fue la única cosa curiosa que no entiendo del por qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!